¿Qué onda compa amigos? Les habla Tico de Ticology y el día de hoy les voy a compartir lo que más me ha gustado de iOS 13, pero antes los invito a que se suscriban si son nuevos en el canal porque les va a encantar esto, todos los días tenemos videos nuevos así que no sean malitos y suscríbanse, pero ahora sí les quiero compartir iOS 13. Yo quiero mencionar que es la primera vez que lo estoy probando, tengo dos días que lo instalé y recientemente actualicé a la beta 3 de iOS 13 y la verdad es que he quedado sorprendido, me ha gustado muchísimo, creo que Apple lo está haciendo bastante bien porque las cosas que de alguna manera voy a llamarle yo que Apple ha añadido de parte de jailbreak, la verdad es que lo han añadido a la perfección y funciona súper bien. Lo primero que me sorprende muchísimo de iOS 13 es su modo nocturno, en serio que está súper bien desarrollado, súper bien hecho, jala a la perfección y como pueden ver la verdad es que luce muy padre, tanto aquí dentro de las aplicaciones como en los widgets, en el dock, en las carpetas, en el centro de control, en cualquier página que nosotros nos entremos, por ejemplo en Safari, o sea, es un modo nocturno que en serio funciona a la perfección, yo sé que esto lo podemos disfrutar con el jailbreak, pero en serio yo estoy usando actualmente, o mi dispositivo principal es el iPhone XS Max con jailbreak y yo el modo nocturno que tengo es con el tweak de Noctis y ese tweak de repente me confunde mucho, porque por ejemplo si yo voy y envío o quiero enviar una foto, cuando yo pongo el modo nocturno o lo tengo activado, pues de repente algunas letras no las puedo leer porque se ponen del mismo color, o sea, me puedo encontrar con varios bugs y la verdad es que en iOS 13 es una chulada y sobre todo algo que me ha gustado muchísimo es estos menús que han cambiado, que han añadido, por ejemplo yo aquí le puse ahorita en compartir o como si quisiera ponerlo de fondo de pantalla y como pueden ver se ve muy padre, en serio que me agrada demasiado estas cositas de iOS 13 que le han añadido, el diseño en serio que me agrada muchísimo ya sea de los botoncitos o cualquier cosita que han cambiado, otra cosa que me gustó muchísimo de esta versión de iOS 13 es la aplicación de fotos, me agrada bastante, tenemos varias secciones, el fotos, el para ti, esta sección me gusta porque aquí el iPhone nos muestra o nos quiere decir como que fotos él piensa que nos gustaría ver a nosotros, aquí recuerdos, cualquier cosita, aquí el iPhone inteligente pues nos muestra cositas que tal vez a nosotros nos gustaría ver y eso me agrada, tenemos la sección de álbumes para, pues esta la conocemos bastante bien todo ya que es la principal que hemos tenido en los otros sistemas de iOS en las versiones anteriores y tenemos un buscador ya sea para buscar alguna persona, algún contacto, algún lugar, aquí nos vamos a encontrar nosotros pues lo que estemos buscando en cuanto a fotos se refiere, pero aquí esta es la que más me gusta, esta de fotos también me agrada porque podemos ver todas las fotos, podemos seleccionar en días que aquí este es el que más me gusta, no sé, me agrada bastante como nos muestra las fotos aquí, unas más pequeñas, unas más grandes y así nosotros vamos disfrutando con las fechas y todo, entonces esto me agrada demasiado, aparte pues también podemos disfrutarlas en meses o en años y el diseño me gusta muchísimo, esto de verdad me agrada bastante, miren aquí en el 2016 esta foto fue cuando me compré mi carro, entonces, bueno, es una chulada la verdad, esta aplicación de fotos también me ha gustado bastante, otra cosita que sin duda a muchos nos ha encantado y yo creo que, bueno, aparte de las que ya mostré esta también puede ser una opción por la cual nosotros actualizaríamos a iOS 13 y es el de subir y bajar volumen, que esto también, como saben, pues lo podemos encontrar en el jailbreak sin ningún problema, pero la verdad es que me agrada muchísimo como Apple implementó esto, los detallitos que le agregó, por ejemplo, cuando ponemos o activamos el modo de silencio o lo quitamos, esto, no sé, la verdad que me agrada muchísimo, ya por fin, creo que esto Apple debió de haberlo hecho desde que lanzó a iOS, no esa marca molesta de cuando subíamos y bajábamos el volumen, la verdad, estoy encantado, me ha gustado muchísimo iOS 13, sin embargo, no creo que sea algo así como muy exagerado, bueno, sí lo es, porque Apple, en serio que está adoptando grandes cambios que antes nada más podíamos hacer con el jailbreak, pero creo que todavía, o al menos yo preferiría más tener mi dispositivo principal con jailbreak en vez de iOS 13, este es mi dispositivo secundario, es el iPhone XR y por eso es que yo lo tengo con iOS 13, pero pues ya sería cuestión de que ustedes vean qué prefieren más, por ejemplo, si a ustedes les gustaba hacer el jailbreak porque podían obtener un modo oscuro o por subir y bajar volumen de una manera que no fuera molesta, pues ahora sí que iOS 13 está perfecto para ustedes, ustedes, ahora también en App Store vamos a encontrarnos una sección que es de Arcade y la cual todavía no está disponible en las betas, todavía no podemos encontrar los juegos o lo que nos vayan a compartir aquí, simplemente nos dice que próximamente, pero esto me llama la atención también muchísimo y como pueden ver, miren el modo oscuro, o sea, en serio que Apple lo hizo bastante bien, de verdad que lo hizo bastante bien, los que yo he encontrado en jailbreak siempre me encuentro varios bugs que al final digo, no, mejor no lo quiero y lo termino quitando, entonces esto de verdad me agrada mucho, también otra cosa que podemos hacer ya en estas versiones de iOS, de iOS 13 es que ya también podemos enviar nuestros propios memojis, entonces esto también me agrada, me gusta muchísimo y pues de ahí en más esto es lo que me ha gustado, muchísimo en iOS 13, ahora otra cosa que les quiero compartir es que por ejemplo, ya si nosotros queremos tomar un screenshot, tenemos varias opciones más, tanto de edición como también de poder tomar nuestro propio screenshot, por ejemplo, voy a tomar acá algún screenshot, yo lo selecciono para editarlo y como pueden ver ahora tenemos un diseño bastante diferente, algo que estamos acostumbrados en las versiones anteriores de iOS para editar nuestros screenshots, como pueden ver, esto me agrada muchísimo, me agrada mucho, no sé, yo soy muy fanático en serio de los buenos diseños y esto en serio que me agrada mucho, para poder editar nuestros screenshots, screenshot, perdón, ya me trabé, pero aquí nosotros podemos editarlos ya de una manera más padre, creo que también de una manera más extensa, pero lo que yo les quiero mostrar a continuación es que aquí podemos tomar el screenshot, como pueden ver en pantalla, pero también si nosotros estamos tomando screenshot a una pantalla larga, aquí nos vamos en página completa y como pueden ver vamos a poder tomar el screenshot de toda la página, en este caso yo la tomé en Safari en la página de Apple Developer y yo por ejemplo quiero tomar mi screenshot hasta aquí más o menos, entonces yo lo voy a recortar, voy a seleccionar hasta donde se ve esto, le doy listo y aquí ya verifico que sea el screenshot tal y como lo quiero y después de que lo tenemos de esta manera, pues ya le podemos dar en listo y guardar como un PDF en nuestros archivos, ya nosotros vamos a seleccionar si queremos que se guarden el iPhone en iCloud Drive, pero la verdad es que esto me agrada bastante, esto también lo podíamos encontrar anteriormente en el jailbreak con iOS, tomar screenshots largos, pero bueno, la verdad es que me ha gustado bastante, sé que me falta muchísimo por explorar iOS 13, sin embargo yo quería compartirles un video de las funciones principales que más me gustaron, para si ustedes tienen pensado probar la beta o si tienen pensado dejar el jailbreak por iOS 13, pues ahí van un poquito más o menos a donde van dirigidos, esto me agrada muchísimo, yo voy a seguir haciendo videos de iOS 13, así que pues si están interesados también los invito a que se suscriban, si aún no lo están, para que vayan checando también todas las novedades y obviamente también compartiendo tweaks de jailbreak en iOS 12, así que y aplicaciones y juegos y todo, todo, todo lo que pueda ser interesante para ustedes aquí lo van a ver en el canal, pero ahora de mi parte es todo, yo me voy, soy Tico de Tico de Tico, y el de Coteo de, no, clau, plau, plau, no sé por qué me estoy trabando, pero bueno, yo soy Tico de Ticoo y les mando un abrazo, que estén súper bien, muchísimas gracias por verme, de verdad lo aprecio, lo aprecio enormemente, les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video, chau. Tico de Ticoo 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 de Tico